Paletonga Manatu kie fufu taimi Ofe silfaki Dejokomo oniai Si e kumisi Opa lo mesimai Si kaya tajate ketoyofahai Koko itumo ahu Hina mo sinila Pe afu o lo afau E nisi eta feo hi I kaito elabahamea Kene beteki Pene ongo enau Lotofo vimai Te uke iofabe Ofaanga te uofabe Hauketa eva modatu yeha Hauketa eva modatu yeha Hauketa whakanga loki a mamane Hauketa eva modatu yeha Oma gina Hauketa mos ahu Hauketa me shoango ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!